Diario para estoicos. 16 de septiembre. Cualquiera puede tener suerte, no todos pueden perseverar. El éxito llega a los humildes y a los poco talentosos, pero la característica especial de una gran persona es triunfar sobre los desastres y el pánico de la vida humana. Séneca sobre Providencia 4.1 Quizás conoces personas que han sido extraordinariamente afortunadas en la vida. Tal vez llegaron a la lotería genética o han patinado a través de clases y carreras con facilidad. A pesar de nunca planear, tomar decisiones imprudentes, saltar de una cosa a otra, de alguna manera han sobrevivido sin un rasguño. Hay un dicho, Dios favorece a los tontos. Es natural sentir un poco de envidia de estas personas. También queremos la vida fácil, o eso creemos. ¿Pero es la vida fácil realmente tan admirable? Cualquiera puede tener suerte. No hay habilidad para ser ajeno y nadie consideraría esa grandeza. Por otro lado, la persona que persevera en las dificultades, que sigue adelante cuando otros renuncian, quien llega a su destino a través del trabajo duro y la honestidad. Eso es admirable, porque su supervivencia fue el resultado de la fortaleza y la resistencia, no el derecho de nacimiento o las circunstancias. Una persona que superó no sólo los obstáculos externos para el éxito, sino que se dominó a sí mismo y a sus emociones en el camino. Eso es mucho más impresionante. La persona que recibió una mano más dura, lo entendió, pero aún triunfó. Eso es grandeza.